De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta gele Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corre dólar, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!